Aún con la suciedad que hizo Lloreda de lleva dos partidos tratando de lastimar a Wokman, eso no se hace y aquí el deporte tiene que ser limpio y eso mancha la liga de aquí. Decir que un jugador como él se hace una suciedad como lo que hizo hoy con jugadores. Jugadores como él es un ejemplo de los jugadores buenos que vienen a esta liga y por culpa de una suciedad así puede ser que no vengan más jugadores así. Eso no se hace, estuvieron aquí a la verdad, estamos aquí por ellos y seguimos batallando y somos los guerreros, vamos a seguir haciéndolo. Con este apoyo de esta afición y con todos ustedes realmente es mucho el trabajo que ha hecho el equipo pero con esto sacamos adelante todo y vieron la garra que le echaron los muchachos que a pesar de lesionar a Ronaldo realmente sacamos el triunfo que es lo más importante. Muchas gracias. Sí, o sea lo vimos adentro que no podía moverse muy bien, que le dolió mucho el golpe y pues es algo que pasa en los juegos y vamos a ir ahorita al hospital a ver cómo está, vamos a chequear con él y ojalá que todo le salga bien. Gracias a Dios sacamos el juego y pues por mi parte hacer lo posible para ayudar al equipo a ganar. Tremendo, o sea la afición como dicen es el subsexto jugador en el juego, o sea nos ayuda muchísimo. Siguí un golpe por la espalda y pues prácticamente tuve una lesión en el cuello, cerca y por la gracia cervical pues por eso decidimos activar el plan de emergencia ya por la seriedad de ser cerca en el cuello. Prácticamente vas a trabajar con el dolor, con la inflamación, ahí no se puede hacer mucho, el área prácticamente es insensitiva, pero estamos optimistas todavía en este sentido ya que tenemos hasta el miércoles para ponerlo en juego.